Místico. Encantador. Oculto entre montañas. Simplemente bello. Así es Huehuetenango. Siete días mujeres dispuestas y determinadas a representarnos con orgullo en un evento sin precedente en nuestra historia. Reina Departamental y Señorita Fiestas Julias 2019-2020. Colegio Rafael Andina. Liceo Ciencias Comerciales. Este 10 de julio en el Teatro Municipal José Ernesto Monzón a partir de las 19 horas.